hola y bienvenidos al canal de whole lot of nerd en español yo me llamo jack y este es el primer vídeo que voy a comenzar a hacer en español para el canal porque yo quisiera que la comunidad latina entre un poquito más a la discusión so vamos y yo sé mi español es un poquito diferente quebrado como dice mi prima pero vamos a tratar hoy salió el trailer para el flash y si ya saben la historia del flash bueno ya sabemos la historia de eso si no si quieren hago un vídeo tratando de explicarlo pero vamos a ver esto yo en realidad ya he visto este trailer ya varias veces y también las reacciones de otra gente pero hay nunca lo visto en español esto es algo diferente eso vamos comenzamos dime una cosa podrías irte donde quisieras otra línea temporal en serio estoy tan listo para ver esta película y salvar en serio la historia es tan triste si han leído el paquín flash point ya saben ya saben qué pasa o por qué lo está haciendo el tiempo tiene un patrón que no puede evitar repetirse gente diferente mundos diferentes atraídos como los polos opuestos de un imán una cosa que me encanta de este trailer la música Andy Muschietti ha hecho algo tan increíble para la música Ben Affleck como me encanta ese como batman increíble va a ser este película en serio va a ser increíble no hay nadie para protegerlo nadie para protegerlo quieres que te ayude css con nadie jajaja nazca los frios cuando se ve y la música también eres eres si soy batman Híjole Game increíble, ¿verdad? Increíble va a ser esa película Y si se nota varias cosas que hizo como Zack Snyder Se notan en este trailer Sasha Calle Esta chica, híjole Ojalá que lo pongan como Supergirl Yo creo que De todos los que salen en esta película Ella Todos van a pedir que ella siga Bueno, ahí está El trailer para el Flash El primer oficial trailer del Flash ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Como mencioné Si han leído ese libro de Flashpoint Ya saben más o menos cómo va a terminar Pero como están haciendo algo nuevo DC No sé No sé cómo va a ser Pero yo voy a decir esto Solo de este trailer Yo quisiera que Sasha Calle Sigue como esta La Supergirl Y bueno Con Ezra Ya sabemos que No va a regresar Pero a la misma vez Ellos Los executivos de DC Ellos dijeron Que posiblemente Van a seguir Posiblemente Saber Aquí en los Estados Unidos Hay muchos que no le gustaría Que sigue Y yo entiendo por qué Todo lo que ha hecho Pero No sé No sé Yo Yo no sé Todo va a cambiar Todo cambia Y bueno Si es la vida ¿Verdad? Pero la cosa es de que Lo más importante de todo ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Liban un comentario Pongan un like Sigan Y si les gustaría Que yo hiciera más Reacciones O opiniones Así en español Porque esta es la primera Que voy a hacer Pero la misma vez Voy a seguir haciendo Pero si quieren algo específico Mándenme un mensaje Pongan en el comentario Y a ver A ver qué hacemos Pero Me llamo Jack Gracias por ver el video Y si siguen Ojalá Y lo Se enseñen A sus amigos Y todo Perfecto Bueno Hablamos pronto